¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¿Es que es un parter? es un parter! No, podéis de nozar. ¡Ale, no sólo les damos! ¡Ale, no, sólo! ¡Otúr! ¡Ale noz, vosotros! ¡Este son parte! ¡No, sólo! ¡No, sólo! ¡Él noz, ól, ál, ál, ál! ¡Vámon! ¡Qué lejos, ál, ál! ¡Están! ¡Hámon! ¡Gracias! 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 ¡ компaxtas! ¡Gracias! ¡D Susnostri, J� Stanislav! ¡Sus�� en Filsens��! ¡Gracias!